¿Sabías que? En el año 2002, una patrulla militar estadounidense se encontraban realizando una misión de rescate en Afganistán. Mientras realizaban la búsqueda, se toparon con una cueva. Al entrar a investigar, decenas de restos óseos y hacían esparcidos en el suelo. De repente, en la oscuridad de la noche, un hombre de no menor a los 3 metros de altura apareció. Los testigos lo describen como un gigante de barba y cabello largo, teñido de un color rojo fuerte. Fiel a su naturaleza, sin pensarlo, hicieron un combate en contra de la colosal criatura. Parte del contingente militar padeció a manos del gigante. Tras una inmensa batalla, lograron doblegarlo. El cuerpo sin vida del gigante fue trasladado a una campaña militar. Oficiales de altos rangos prohibieron a los soldados hablar del caso. Hace algunos años, uno de los partícipes desveló la historia que hoy te cuento. Realidad o fantasía, eso depende de ti.